Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, canal 4, Tenerife. Un lunes más, futbol4.com. Después de haber visto un partido de fútbol base, otro de tercera y posteriormente, posterior a este programa, también podremos disfrutar de la primera división femenina con una goleada histórica de las chicas del Tenerife que atesa hacia las chicas del Albacete. Vámonos con lo que nos antañe, que es la información del Club Deportivo Tenerife. Hablaremos también de la grandísima, terrible victoria del Canaria, de que el Club Natación Echeide está a una victoria. La del próximo fin de semana, de volver, de estar ahí, entre los mejores conjuntos del Water Polo Nacional. Y bueno, hablaremos de todo lo que acontezca en el panorama polideportivo. Vámonos con lo duro, con lo fuerte, con lo heavy, con el rock and roll, con lo de verdad, porque el Tenerife empató in extreme y contra viento y marea, contra todo pronóstico, contra 11 jugadores del ETAFE, contra un entrenador como bordalaje enrabietado y contra un trio arbitral o un cuarteto arbitral que nos amargaron, nos amargaron, nos amargaron. Lo trataremos en tiempo de tertulia, lo veremos y disfrutaremos de todas esas jugadas. Disfrutaremos ahora porque ayer estábamos realmente desquiciados cuando veíamos una tras otra, una tras otra y una tras otra y que para nosotros no había absolutamente nada, sino todo se pitaba en contra. Vámonos con los resultados. El Che 0 al Corcón, 0. Mallorca 1, Lugo 1. Numancia 0, Real Oviedo 0. Pero qué buen resultado este para nosotros. Mirandés 1, Ucán de Murcia 1, Valladolid 0, Levante 4, Córdoba 2, Zaragoza 1, Almería 0, Huesca 0, Sevilla Atlético 2, Nástic de Tarragona 2, Cádiz 1. Rayo Vallecano 0, el rayo que no remonta, no coge, no es capaz, se queda siempre cerquita, cerquita, pero no es capaz de lograr esos tres puntos. Reus 1, Girona 2, atentos al Reus que es el próximo rival del Tenerife y se lo hizo pasar auténticamente mal al conjunto catalán. Y Getafe 2, Tenerife 2. Vámonos con la clasificación. Líder de la categoría, el Getafe con 65 puntos. Girona con 58, ahí parece que no va a haber quien los despegue de esa segunda plaza. Cádiz 47, uno menos tiene el Tenerife y el Real Oviedo y el Getafe que se planta con 44 puntos. Ya empieza a haber una cierta brecha entre el séptimo y el Tenerife que es lo que a nosotros nos interesa. Ya hay seis puntos, son dos partidos, dos partidos y medio, tendría que haber tres jornadas en las cuales el Tenerife no gane y los de abajo sí que consiga ganar, no solo puntuar sino vencer. La cosa empieza a ponerse cada vez más bonita para nosotros porque estamos afianzados. No estamos de casualidad ni estamos de vacaciones en esa zona de playoff. Huesca con 40 puntos, Valladolid 39, Lugo 38, Numancia 37. Reus, próximo rival con 36, duerme en esa zona cómoda de no tener frío ni calor. Los mismos tiene Elche, Sevilla y Zaragoza. El Nastic de Tarragona que se posiciona también con 35 puntos, una zona relativamente cómoda, cinco puntos de esa zona de descenso. Ucan de Murcia que sale, respira y por fin se posiciona ahí. Ya tiene pinta de que no va a pasar muchos apuros salvo Hecatombe que eso también puede llegar a pasar al Corcón y Córdoba con 33 puntos. Ya han puesto de descenso tres históricos y un Mirandés que bueno que también tiene esa vitola de histórico en segunda división. Mallorca 30 puntos, Almería 29, Rayo 29 y Sierra Almirandés también con 29 puntos. Empieza a ponerse complicado, cuatro equipos de bastante solera, tres de ellos en primera división y el Mirandés que pasa a ser un histórico o un equipo de estos gallitos en la segunda división. Vámonos con las palabras de Bordalás que bueno no han dejado indiferente absolutamente a nadie. Y la caballerosidad, el talante y el buen hablar de nuestro entrenador, de Pep Martí. Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy disputado, partido en fases igualado, en fases hemos sido superiores, hemos hecho un gran esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el equipo hubiese merecido la victoria. Habíamos conseguido ponernos por delante en dos ocasiones, en el minuto 86 y quizá no hemos sabido manejar esos minutos. El equipo ha seguido siendo ambicioso, quiso hacer el tercero, cuando el partido pues había que haberlo sabido manejar. Sí, hombre, la tensión, de la indignación y un poco de todo, pero sobre todo orgullosísimo del grupo de jugadores que tengo, de cómo han sabido interpretar, de no caer en ningún tipo de trampa ni del contrario, ni de las equivocaciones del colegiado. Y saber interpretar que al final esto es fútbol y que ellos lo hacen muy bien, que juegan muy bien a eso, que es lo que se tienen que dedicar. Y al final, pues lástima que después del 1-1, las ocasiones que hemos tenido para ponernos por delante del marcador no las hemos materializado. Y al final, pues nos ha costado un balón parado acabar sufriendo y luego, pues bueno, todo lo contrario. Ese córner nos ha dado un punto que verdaderamente nos suma solo uno, pero evidentemente de cara a algo a la veraje y de cara a que el rival tampoco suma como un rival directo, pues evidentemente queda orgullosísimo y contento. Bueno, vuelvo a repetir, ha sido un partido de mucha tensión, dos equipos que nos jugamos muchísimo, dos equipos que estamos en una pelea muy bonita. Y al final, pues bueno, el resultado es el que es, la tensión es la que es, el fútbol es esto. Hay que vivirlo y estar preparado para cualquier circunstancia y este grupo de jugadores que me ha tocado dirigir a día de hoy está más que preparado y estoy, vuelvo a repetir, muy orgulloso, muy orgulloso de cómo han sido capaces de extraerse de todas esas circunstancias. Lo principal que les he dicho es que jugaran al fútbol, que se olvidaran de que esto es fútbol y que lo hacen muy bien. Y que como lo hacen muy bien, que sigan haciéndolo bien, que no se dediquen a otro tipo de fútbol, que evidentemente también sirve, también vale, también gana puntos, también te consiguen objetivos. Pero que ellos están preparados para hacer lo que han hecho siempre, que es jugar muy bien al fútbol con la pelota, moverse, tener movilidad, desmarcarse, buscar la portería rival, tener espacios. Y ellos evidentemente lo intentan y a veces sale mejor, a veces sale peor. Hay que estar orgullosísimos, vuelvo a repetir. Las palabras de Bordalás y de un caballero como Pep Martí, que no ha entrado al trapo, se queja evidentemente, como se tiene que quejar, de todo lo que nosotros vimos en el partido de ayer, pero para nada se pone a dar pataletas como el otro. Grandísimo entrenador, pero niño chico donde los haya. Don Badaico, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Dios, qué bueno el peinadito, ¿eh? ¿Qué parece? Y el peladito ese. Al final del programa diré quién me peló. Mal. No fuiste tú esta vez. Mira Casanova, guapísima como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué rápido cambias el adjetivo, ¿eh? De el peladito a que... ¿Qué querías tú que te dijera? Que estás más delgado. Otro piropo. No es el caso. No, pero yo lo veo más delgado. El que ni siquiera... Fíjate, fíjate. Ni siquiera lo busca. Ni siquiera lo preocupa. Yo soy un tío claro, no. No, no. Que esté cortada, da igual. Soy feliz, ¿no? Sí, señor. Y eso es lo más importante que yo tengo en mi vida, en mi día a día y en mi vida. La felicidad. La felicidad. Hay que disfrutar. Claro que sí. Sí, señor. Y es un mensaje que de verdad lo digo. O sea, sin ofender a nadie, que yo creo que las personas... Él se ríe, pero... Debemos ser felices como somos y punto, ya está. O sea, no, o sea... Claro, nos vamos a cenar un Washington y que sí, hombre. Claro, claro, o sea... Y las cosas como son. Vas a vivir amargado ahora. Las cosas hay que decirles como son. Badaico, cuando vamos a comer, nunca lleva la cartera. Y él te lo avisa de antes, ¿eh? Yo la cartera la dejo en casa. Porque sabe que le sale cara la cena. Pero no, o sea... O sea, yo no te tengo por qué engañar a ti. Ni por qué decir mentiras a ti. O sea, tú me dices... Mira, Badaico, ¿qué tal hiciste el fin de semana? Ahora, ¿por qué te voy a decir yo que estuve de viaje? Si son mentiras. Estuve en mi casa acostado todo el fin de semana y comiendo. Pero eso lo llamaban Mannequin Challenge, ¿no? Y a gusto, y a gusto. Sí, señor. No, eso yo lo llevo haciendo mucho tiempo. Y ahora se le puso de moda el Mannequin Challenge. Y a mí me ha gustado una posición horizontal desde que salió Aristide Molino a cantar. Mira, ¿tú sabes la felicidad? Yo lo decía ahora cuando llegué a la tele, se lo estaba contando a Eduardo, nuestro realizador. Le estaba diciendo, digo, vi el partido del Tenerife, lo vi súper a gusto. Digo, echada en el sofá, modo Badaico, digo, pero es que encima me compré una caja de marcelado. Y es que me zampé la caja entera. Es que ni remordimiento de conciencia tuve. Qué rico, qué rico, ¿verdad? Hay hambre, hay hambre. Bastante, bastante. Hasta ahora ya. Bastante. Sí, yo vuelvo ahora. Oye, cuéntanos, porque ha estado bastante movidita y bastante asatreada el fútbol base. Sí, y además que tenemos un lunes hoy de fútbol en la televisión, porque ya gozamos, Carlos, de fútbol antes de nosotros, de fútbol 4, valga la redundancia. Fútbol base, fútbol del tercero. Y se van a quedar con el Grenadilla Tenerife 8, Albacete 1, a la conclusión de... Un auténtico partidazo. Sí, la verdad que sí, un auténtico partidazo del conjunto del Grenadilla Tenerife Cateza. La mayor goleada que han hecho ellas, ¿no? Sí, ellas. ¿Empezaron perdiendo? Empezaron perdiendo 0-1. Avisó el conjunto manchego y comenzó también fuerte el conjunto de Castilla y La Mancha, avisando. Luego se pulso 0-1 y luego ya, pues bueno, el arsenal del Grenadilla dio pie a esa remontada. El 8-1 van a visitar ahora los campos del Sporting Club de Huelva para luego el sábado 25 de marzo a las 5 de la tarde enfrentarse al Tacuense. El Tacuense pinchó ante el conjunto del Atlético de Madrid, el todopoderoso Atlético de Madrid. Fue con alguna que trabaja el equipo de Fanfierrera. Reciben el domingo en Tacu al Levante de María José Pérez a las 11 y media de la mañana y ya se van a preparar. ¿El calendario que tiene el Tacuense? Bueno, a mí sí me gustaría decir una cosa y si el Tacuense llega a las últimas tres jornadas con opciones. Seguro, ojalá. Ojo, ojo, ojo. Yo sinceramente creo que no mantienen la, que no consiguen mantener la plaza. Yo honestamente, a mí me gustaría de corazón. Me encantaría, sí, pero no, creo que no. Viendo, no sé, a mí, o sea, es como cuando, ayer cuando estaba, estaba en la playa con mis hermanos, ayer y veía el que no paraba de sonar, la aplicación de la liga y decía, coño, joder, esto es un duro castillo. O sea, 11-0, eso tiene que doler, tiene que, tiene que hacer, tiene que hacerme ella y tiene que. Sobre todo ahora todos los goles que tendrán en contra. Porque ese 11-0. A buen seguro, no habrá discurso que pueda levantar el ánimo a lo mejor esta tarde, noche de entrenamiento del Tacuense o de mañana martes para Fanfi Herrera, ¿no? ¿Cómo levanta el ánimo a esta chica? El discurso que lo da bolo. El discurso lo da bolo. No, pero ojalá que este equipo logre mantener la categoría porque sería bonito, porque el año que viene se va a poner mucho más bonita, porque la zona metropolitana hay un ambiente de fútbol, porque a buen seguro tenemos un equipazo en San Juan de la Rambla, en la segunda división del fútbol femenino, que está siendo un campañón con unos números brutales, que se va a jugar el campeonato de la segunda división del fútbol femenino dentro de tres jornadas en el Volcán, en San Juan de la Rambla, ante el filial del Granadilla Tenerife de Gatesa, donde se va a decidir la primera plaza y donde este equipo va a luchar por estar el próximo año con Tacuense, ojalá que sí, y con Granadilla en la Liga Iberdrola. O sea, el San Juan de la Tenerife de Gatesa ha ganado las credenciales para estar el próximo año en la Liga Iberdrola, ¿por qué no? O sea, tiene un equipazo, o sea, ¿te imaginas lo que sería tres equipos de Tenerife en la Liga Iberdrola? O sea, yo tres no, porque sinceramente me cuesta ver a Tacuense manteniendo la plaza. Bueno, ojalá. Me cuesta mucho por los números que han hecho, los resultados, ¿han ganado solo un partido? Un partido, un partido. Han ganado solo un partido, es que... Sí, es verdad. Hombre, eso es lo que más, lo que... Tú hablas desde el realismo y nosotros hablamos con el corazón. Sí, no, hombre, yo ojalá, ojalá, en serio, ojalá, y lo digo en serio, ojalá consigan mantener la plaza, pero a mí me da que igual que subieron vuelven a bajar, porque es que no... O el proyecto, yo entiendo que a lo mejor el presupuesto económico que tienen, pues no es el mismo que a lo mejor... La apuesta de gente de la casa también. Y están apostando solo por gente de aquí, gente de la casa, a lo mejor se deberían de plantear, pues reforzar de alguna forma... Yo lo que sí es verdad... Y dejar a un lado el proyecto ese o la apuesta esa solo por gente de la casa, si lo que te interesa es mantener la plaza primero. El debate es amplio, el debate es amplio. Hay un amplio carrusel de fichas federativas de jugadoras y de niñas, de niñas que están compitiendo en otro fútbol base, que esa podría ser la salida de muchas niñas. Ojalá que el Tacuense logre la permanencia por méritos propios y por el bien que le podría hacer al fútbol femenino, además de la zona metropolitana. Mira, en segunda división B, el mensajero ganó al Atlético de Bilbao 1-0. Por ahí va a pasar la permanencia del mensajero por el carrillo La Palma, porque por ahí van a pasar Socuey, Amor Logroñez. Es verdad que luego tiene que visitar la cancha del San Sebastián de los Reyes. Pero sumó una importante victoria, Carlos, un tanto a cero. El gol del cántabro Nacho Rodríguez, que le vale para salir del descenso y colocarse en el puesto de promoción por el descenso. La siguiente salida del mensajero va a ser el próximo domingo a las 11 y media de la mañana ante el conjunto vasco del Baracaldo. Una plaza siempre complicada de torear. En tercera división, por arriba se colocan las Palmas Atlético, Villas-Santabríguez y San Fernando. Y se abre la cuarta plaza en la tabla clasificatoria, que ahora mismo ocupa el Unión Sur-Yaisa a dos de Libarra. Y que curiosamente ese partido se va a recuperar en la jornada de pasado mañana, de este miércoles, en el Fraile. A las tres menos cuarto de la tarde se va a jugar el partido entre Libarra y el Unión Sur-Yaisa. Si Libarra es capaz de vencer al Yaisa, se colocaría en esa cuarta plaza. Que daría opción de jugar la promoción por el ascenso a la segunda división B. Colocaríamos un equipo de nuestra isla en esa parte alta de la tabla clasificatoria. Ojalá que sí, porque ya parece que los tres primeros puestos de la tabla están súper encarrilados para la gente de allá. Y por la parte de abajo está la zona para los nuestros complicados, sobre todo para el norte de la isla de Tregife. Donde está el Vera, que perdió ante el Unión Viera por tres tantos a cero en la tarde del sábado en Gran Canaria. Y donde está el Santa Úrsula, que venció en su propio feudo al conjunto del TEL de dos tantos a una en el Argelio Tavares de Santa Úrsula en la tarde del sábado. Por abajo lo tenemos complicado, por arriba lo tenemos también complicado, pero tenemos la esperanza del Ibarra y del Tenisca. Que se vieron las caras el pasado sábado en el Fraile, con victoria del conjunto del sur de la isla de Tenerife. Y en la categoría preferente está súper bonita, porque por arriba está el Wimar que quiera... Esta semana no habrá debate con el Tenerife B. No, porque ganó. No porque ganó. Yo soy muy optimista con el Tenerife B, y hasta que las matemáticas no digan lo contrario. Está a seis puntos de la parte de abajo y está a nueve de la parte de arriba. O sea, los equipos que vienen a la ciudad deportiva van a ser el conjunto del TEL de, va a ser el cuadro de la Aruca y va a ser el Villa Santa Brígida. Y luego tiene salidas complicadas con rivales directos que van a estar peleando por la parte de arriba. Después del tiempo de tertulia hablaremos de nombres propios que empiezan a sonar o que pueden empezar a ser realidad en el organigrama... Y además hombres de la casa. En el organigrama base del Tenerife, ¿no? Ojalá que esas noticias, esas premisas que se han... Más que noticias, rumorología, ¿no? Rumorología, pues, se haga realidad, Carlos, y lo que te decía, que en la liga... Un amigo de esta casa. Sí, exactamente, un amigo de esta casa, sí, sí. ¿Por qué lo dijiste así? No, no, por nada. Yo siempre... Te voy a dar un abrazo, o sea. Yo te lo puedo asegurar. Cada vez que coincido con esa persona, a lo mejor en un supermercado o en tal... Sí, nada, o sea... Nos pasamos 30, 40 minutos... Es un crack. 30, 40 minutos hablando de mil cosas. Sí, sí. De mil cosas. Un abrazo para Julio Durán. Ya lo dijo él. Y miras el reloj y dices... Es un crack. Es un crack. Y como lleve congelado en la cesta, vuelve a ponernos el congelador. Sí. Lo que te decía, Carlos. Un fenómeno. Vamos a hablar de esto, pero en la categoría preferente está súper apretada porque se disputan ya las últimas jornadas y no se quieren dar promuertos ni unos ni otros. Aquí el líder es el Wimar con 60 puntos, 56 tiene Licodense que es segundo y unos cuantos menos... Oye, he visto en Twitter cruces de ataques entre gente del Wimar, gente del Licodense, ¿no? Y gente del Tegueste. Bueno, yo no vi el partido. Sí es verdad que el Atlético de Tacoronte pues sufre alguna contraexpulsión. Entre ellas es la del propio técnico Toño el pasado domingo en Wimar. Cae dos ratos a tres tantos a uno. Yo creo que Licodense lo que debe de hacer es centrarse en lo que le queda de aquí a final de temporada porque por atrás vienen equipos que no van a perdonar nada. Como va a ser Orotava, como va a ser Cruzanta y como van a ser Charco del Pino, que estos dos tienen un enfrentamiento directo este miércoles en un partido que quedó aplazado en su día por la tormenta, con lo cual a Licodense le puede complicar muy mucho. Yo creo que Licodense debe centrarse en lo que resta de temporada, en ganar cada partido si quiere colocar a la Ciudad del Drago en la tercera división. El segundo puesto va a pelear con un equipo palmero, con Paso, Mensajero, Mensajero B, Los Llanos. O sea, va a pelear con un equipo palmero. Los Llanos que está metido en la Copa de Leodoro y que cayó derrotado el pasado fin de semana, el pasado miércoles. Entonces, adelántame una hipótesis, que podría, ojalá no pasara, pero que podría pasar. Que bajara el Mensajero a tercera división. No ocuparía el Mensajero B la... Lo que pasa es que, claro, que esto es muy complicado. ¿Y luego qué pasaría? Yo creo que el Mensajero va a llegar con vida hasta la última jornada. Yo te voy a poner un hipotético caso, ¿no? Te voy a poner un hipotético caso. Desciende el Mensajero, que no es lo que yo quiero, ni muchísimo menos. Ojalá el Mensajero y cualquier equipo de esta provincia pueda estar en esa segunda B. Pero vamos a ponernos en algo que puede suceder. Sí, sí, sí. Que descienda el Mensajero. Y que el Mensajero B le ganara la eliminatoria por esa lucha por el ascenso a Licodense. Sí, sí, sí. Que sea, que sea. ¿Qué sucedería? ¿Quién se queda? ¿Quién quedaría uno de los que descienden o subiría a Licodense en ese caso? Buena pregunta. Es buena pregunta porque además... No hay criterio. No hay criterio. No, no, porque eso ya empieza a sonar. Teniendo en cuenta que el Mensajero va a llegar con opción a la última jornada, sea como sea. O sea, el Mensajero, por lo civil o por lo criminal... Va a llegar vivo. Va a llegar vivo a la última jornada. Ojalá que llegue ya con la permanencia. Ojalá. Pero si no es así, va a llegar vivo a la última jornada como ya pasó la temporada pasada con el Getafe. Con el Getafe B, que luego ahí en La Palma derrotaron cinco tantos a uno en la última jornada de Liga. Y si es verdad que el Mensajero B está haciendo medidas para subir a Tercera División. Ya... No sabe qué contestar. No, no. O sea, no sé cómo contestar porque no sé lo que puede pasar en esa situación, Carlos. Ahí tendría que tomar parte. ¿La Federación tiene el feña de fútbol? O la española. Porque ya es una categoría nacional. Pasaría a ser Tercera División. Es verdad, es verdad. O sea, pasaría a ser Tercera División, una categoría nacional. Y no olvidemos de que en este caso, si el Mensajero B es capaz de derrotar al Licodense, que es segundo, el Licodense no quedaría eliminado. El Licodense va a una repesca con el perdedor de las provincias de Las Palmas. Con el perdedor de la eliminatoria. O sea, que... Ya ni siquiera... Pero, ¿qué sucedería en ese caso? Hombre, no subiría el Mensajero B. Pero, ¿y quién ascendería? Buena pregunta, pero el Mensajero B no podría subir. No podría subir. ¿Podría ascender el... Bueno, eso a lo mejor en Gran Canaria o en la provincia vecina, a lo mejor celebran esa situación? Sí, la celebrarían porque supondría que subiera automáticamente Mensajero. Las Palmas Atléticos. No, Las Palmas Atléticos ya está. ¿Subiría alguien de la provincia de allá? No, 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 porque es todo por liguillas, es todo por cuestiones... O sea, el programa para subir a tercera edición son liguillas de ascenso. O sea, los dos van a subir el líder, respectivamente, que allá doy es el... Pero si vas al Mensajero, al quitarte del medio al Mensajero B, tienes más posibilidades también de... Hombre, claro, claro, claro. Y el hecho de los equipos no viajar a La Palma para jugar una posible liguilla de ascenso, bueno, seguro la van a celebrar. Jugar en La Palma es jodido. Sí, sí, es muy jodido. Con lo que se modela bien. Es muy jodido, es muy jodido. Es muy jodido porque... Y el que haya jugado en La Palma en fútbol base sabe a lo que me refiero. Con todo cariño a los palmeros que nos están viendo, pero... Jugar en La Palma es complicado. Y, o sea, porque viven el fútbol de una manera diferente, ¿no? O sea, el... Se les va la vida en el fútbol. Y para bien, ¿eh? Para bien. Hay una eliminatoria que no está abierta, pero que sí... No va a ser nada fácil para alivar la partida de vuelta de Copa Leodoro, aunque derrotó a los llanos siete a tantos a uno. O sea, van al Municipal de Aceró. Si verdad, con casi un pie y medio en la final de la Copa Leodoro, pero que no está sentenciado. Porque puede pasar de todo. Puede pasar de todo. ¿Ya viste lo que pasó con el Barcelona al otro día? Bueno, o sea, lo que venga ese árbitro, que lo está buscando haciendo a ese árbitro, pues veremos... ¿Lo está buscando haciendo? ¿Por qué? Sí, para que pague lo que debe. Porque tiene deudas, ¿eh? De todo lo que le dio el Barça, ¿no? Ahora le chico, claro. Y además, Carlos, sabemos también que las liguillas ahí se lleven de la manera diferente. ¿El del Madrid ayer tributó o... No, no. ¿Mateu no tributó? No, porque ese está censado aquí. ¿Tú crees? Ese está en nómina, ese está en nómina. Ese está censado en España. Ese está en nómina directamente. Florentino pagó la seguridad social de él. Y las liguillas allí, pues, se viven de la manera diferente. Lo que cobró Mateu va en... ¿Se le suma IVA o...? No, sin IVA. Eso sin IVA, ¿no? No, no, sin IVA y venía. Sin IVA y sin venir. Y luego las liguillas de ascenso a la tercera división que van a disputar el equipo de Santa Cruz de Tenerife con el equipo, con el campeón de la preferente palmera. Veremos a ver lo que pasa. Y eso es una hipótesis, lo que tú comentabas, que está en la retina de muchas personas. O sea... ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, porque el mensajero beso está dando por hermanitos propios el, por lo menos, luchar por estar en tercera división. Luego veremos a ver lo que pasa. Oye, desde aquí queríamos enviar también un abrazo a la familia de José Manuel Piti, compañero y amigo que la pasada semana perdí a su madre. Desde aquí le mandamos un fuertísimo abrazo, aprovechando que esta casa también ha sido su casa y que es muy amigo de toda esta familia de Canal 4. Y una persona que despierta aspectos políticos aparte, despierta mucha simpatía en este territorio. Sin duda alguna, Carlos. Bueno, mira, cuéntanos, Polideportivo. Bueno, pues... Tú ya terminaste. Yo me voy a ir a comer ya, ¿no? Vete a comer, que luego viene la tertulia. Oye, tengo un amigo, que no es broma, que no es broma, que me pregunta que dónde te depilas tú las cejas. Bueno, eso es un secreto. No ibas a decir lo del peluquero. No, eso es un secreto. Se vio el otro día en el estadio y decía, el tipo tiene las cejas perfiladas, pero vamos. Bueno. Y no lo dijo para mal, no lo dijo ni para mal ni en tono burla, sino que a él le gusta eso, le gusta el arreglarse, ¿no? Ponerse la barbita y tal. Y me preguntó por el tema de las cejas. Mira, ese primer plano desde realización. Dios, mi madre. No, pero las cosas... Oye, ¿las cosas cómo son? ¿Tienes las cejas? Bueno, aquí cuidado, que es tu único pico. Te clavas aquí. Pero muy bien. ¿Eso te lo haces tú o vas a un sitio que te lo hagan? No, yo no me lo hago. Una vez me lo fueron a hacer a mí, ¡oh! Y me dejaron una nada más. Y parte de una, porque empezaron a tirar ahí, se me bajaron los lagrimones y me daban por estornudar, no había manera. Mira, yo soy una persona tan feliz que, o sea, yo no sé lo que va a durar el mundo de los medios, pero disfruto, cada lunes disfruto, cada día disfruto con mis amigos, con mis compañeros, de esta profesión que puedo decir que es de lo que vivo, ¿no? Pero el día que me falte esto... ¿Esta alegría? No, o sea, yo seguiría siendo feliz porque me dedicaría a mi otra pasión que es el rollo de las peluquerías, de los pelos. ¿Serías peluquero? Sí, sí. Yo no dejo que me cortes el pelo ni de casualidad. Sí, ¿cómo que no? Pero si eso se lo hizo él. No me pío, vamos. ¿Eso te lo hiciste tú? ¿El qué, de las cejas? No, hombre, el pelo, el degradado ese. ¿Se llama degradado eso? Sí, sí. ¿Eso te lo hiciste tú? ¿Cómo lo voy a hacer yo, claro? ¿Tú que sí? No, no, no. ¿Y te gustaría ser peluquero? Sí, señor. ¿Pero así peluquero de...? No, no, no. No. ¿Peluquero, peluquero? Peluquero, peluquero, caballero. ¡Ah, como yo no quiera! Bueno, vámonos. Si puedes, por favor. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay una gran diferencia que hay muchas personas que se dedican a un mundo y se cierran andando en ese mundo que luego no saben si es un huevo frito. No, ese no es tu caso. No. Ese no es tu caso. No, no, que vaya, yo tengo un abanico brutal, o sea. Vamos. Yo iba a la cocina de mi casa y digo, ¿qué he tocado? Mi termomina. Papas fritas. Mi termomina. Venga, voy a la papa ahí. ¿Y que no son congeladas? No, no me gustan más. No, no, no. Congeladas es nada. Congeladas es nada. A mí me gusta cuando haces al huevo así, pam, y le tiras así. Y suena, chucu, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y que encima te salpica. ¿Eso es lo que te gusta a ti? Me encanta. No, me gusta no, me encanta. Me encanta. Yo disfruto comiendo. Ya te veo, ya te veo. Yo disfruto comiendo. Y que dure mucho, amigo. Sí, señor. Y en la cocina no te digo yo lo que disfruto. Pero luego recogiendo y fregando, ¿no? No, sí, sí, sí. ¿Sí, también? Eres cocinero, entonces, ¿de verdad? No, es mentira, pero yo no podría trabajar de cocinero. Fíjate tú, Carlos. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Porque se lo comería antes de ser bien. No, yo sería una gran ruina para la empresa. No, no, lo digo fuera broma. O sea, no estoy de cachondeo. Lo digo fuera broma. Yo soy una persona que, si me estoy haciendo un sándwich, antes de que se haga el sándwich, ya que me he comido dos. ¿Sabes? Yo me he comido dos. Si, por ejemplo, estoy haciendo espagueti, antes de almorzar, ya me he comido un plato. Lo que prueba, 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 ya me he comido un plato. ¿Sabes lo que te quiero decir? Crudos y todo. No, crudos no, Carlos. Mira, cuéntanos, por el deportivo. Pues, Madaico disfruta con la comida y yo disfruto viendo a... Y tú disfrutas con el Canarias. Sí, con el Canarias, viendo a Oliveros Tartenerife. Victoria ante el Estudiante, 63 a 82. Llevan 18 victorias ya en lo que va de temporada. Es su récord. La tenían en 17, la temporada 2012-2013. Y con esta victoria, pues, lograban establecer esa marca. Partidazo, porque siguen manteniendo el liderato. Sí, el liderato en... Mira que se hubiese ganado el Barça ayer, que se quedaron por un punto, ¿eh? El Madrid que ganó por un punto al Barça. Bueno, pero ahí estamos orientados. Hay que confiar, hay que confiar. Hubiese ganado el Barça y te hubiese dado, pues, ya una distancia superior ante el Real Madrid. Casi todo es amplia. Sí, no, 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 desde luego. Siguen liderando. Destacar, bueno, pues, la actuación de Fran Vázquez, que hacía 12 puntos. Y Abromaitis, que hacía esos 11 puntitos. En Liga EVA, hablábamos el otro día del Náutico. Estamos acostumbrados a que, bueno, últimamente, la verdad que no están en una racha positiva. Perdían ante el Isoberro. Hacían 97 a 89 y actualmente, pues, ocupan esa quinta plaza. En Waterpolo, los chicos del Waterpolo, pues, siguen asombrando. Ganan al Caballo, lo hacen 16 a 12. Y están a un partido de lograr, de conseguir el ascenso. O sea, que lo tienen hecho. No, no, lo tienen hecho. O sea, lo tienen hecho. Un partido, una victoria más de todos los partidos que quedan y ya directamente, pues... Fíjate que tendría que... Tendría que... Nada, es que no hay desgracia posible para... No, no, no. Tendría que perder todo. Tendría que perder todo. Da igual lo que hagan ya. Y el siguiente ganando todo... Da igual lo que hagan ya. Es cuestión de días. Ya es cuestión de días que se celebra ese ascenso. En volei, el Fígaro ganaba 3 a 0 al Madrid. Y el Aguere perdía. Lo hacía contra el Aro Rioja fuera de casa y lo hacía por un 3 a 0. Pero en Fútbol Sala no hubo competición este fin de semana, pero sí que se jugó un partido amistoso. Y él, Iberia Toscar, jugaba contra la Fundación Esportiva Grama. Ganaba 5 a 2 ese encuentro amistoso. Estaba su presidente, Sergio Aguilar, en ese... En el partido de... En esa Final Four de Fútbol Sala, que se disputaba... Sí, además subían... Estaban haciendo de vez en cuando a través de redes sociales conexiones... Sí, en directo. Pequeñas conexiones, sí. Y bueno, justo... Bueno, subió el video. Alberto también, Alberto de la directiva. Ajá. Alberto Rodríguez. Justo le escribí a yo, le dije... Pedazo de fin de semana, te estás pegando viendo un partidazo como el que estaba... Y vieron la victoria del Inter Movistar, que vencía al Pozo de Murcia. 9-8 en la tanda de penalti. O 9-7 en la tanda de penalti. Sí, no. Partido súper reñido. Y de estos que te dan, además, un gusto ver... Hace dos semanas se montaba una tangana entre ellos. La verdad que... Llegaban a esta final... A mí me dieron envidia. Envidia, porque cuando vi la foto, digo... ¡Jolín! Digo, qué envidia estar ahí viendo un partido con dos grandes, como es el Pozo Murcia y el Inter, que es que vamos, que eso no se ve... Los mejores de hace mucho tiempo. Sí, sí, eso no se ve... No se puede ver todos los días. Luego, para los amantes del running, ya que Badaico estaba diciendo que él es feliz, que si se anima a correr, ya salieron... Ya están abiertas... Yo corro, ¿eh? Pues ya están abiertas las inscripciones. Yo corro. Él corre, cuando le viene la cuenta. No, yo corro... No, no, yo ahí nunca corro, porque directamente yo no pago, o sea... Él es sincero, te lo dijo antes. Él dice que no lleva la cartera, simplemente. Vamos. Y aún así, aún así... He comido. Voy a dejarlo ahí. Pues queda todavía mucho, pero ya se abrieron las inscripciones para la Maratón de Santa Cruz, que será el próximo 12 de noviembre. 8, 21 y 42 kilómetros. Yo creo que no me arriesgo ni con la de 8. No estoy ni para 8 kilómetros ahora mismo. Vamos a la de 21. 21. A verla. Yo los espero tomándome algo y los veo pasar y... Yo te propongo un día, tío. Hombre, honestamente, 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 es una maratón... A ver, yo sé que tiene un desgaste físico brutal todas, porque es una prueba física que lleva mucha exigencia. Hubo un triatlón este fin de semana también. Pero sí, es verdad que estamos hablando de que es llano. O sea, que ir hasta San Andrés y volver, la de 8, la de 21, varias veces. Es llano, pero yo no lo hago, ¿eh? La de llano no, porque desde... La de 8 lo mejor sí. Ahora, 21 kilómetros, yo no me corro. Yo, perdona, desde que... Vale, y con ya. Lo que digo es que desde el antiguo... Sigue, sigue, sigue. Desde Capitanía Marínima, desde el antiguo Musa... ¿Cómo quieres que siga? Sigue, sigue. Sigue, sigue. Si es culpable él. Desde el antiguo Musa hasta las Teresitas son 7 kilómetros. Venga ya, déjenlo estar. Ey, que desde el antiguo Musa hasta las Teresitas son 7 kilómetros, ¿no? Desde el Musa hasta... Pero es llano, es lo que le decía a Nina, que es llano. Sí, pero así todo... Oye, es llano, pero hay que hacer... Yo solo he hecho en bicicleta y es llano, porque a mí me gusta, hay veces que me gustan... Por eso decía, Carlos, de que hay un esfuerzo físico detrás brutal de cada deportista, que yo respeto muchísimo. Bueno, pues esperan más de 3.000 inscripciones. Sí, más de 3.000 inscripciones. Madre mía. Y ya que nunca lo hablamos de ellos, pero en béisbol, en béisbol, casualmente, los Marlins ganaban el trofeo, a ver si lo digo bien, Spring Baseball Cup, 9-1, y lo hacían entre un equipo de primera división belga, el Morcel Stars. Mira, fantástico. Mira que hay... Desde aquí, felicidades, que nunca nos acordamos del béisbol, y lo veía hasta mañana. Y luego también tenemos el softball también, que es otra modalidad. Y kickinball también. Es que eso es un deporte que descubrí otro día. ¿Sabes? Hace un tiempo lo que pasa es que... Y que son campeonas de Canarias, ¿eh? Lo que va a decir Nira, ¿eh? Es como el béisbol, es como el béisbol, pero con valores de fútbol. Oye, Kataisa, Kataisa está en Tailandia, y que ya la próxima semana van a comenzar esos mundiales de Muay Thai, donde va a estar luchando por el gran título, que es el de campeón. ¡Guau! A ver si tiene suerte. Ojalá que sí. A ver si tiene suerte. Y te comentaba, hace unos meses, bueno, hace unos meses no, antes de verano, un verano, me comentaron que en Tenerife, en el sur de la isla, reside un exjugador... ¿Pilagüeta? No, un exjugador de las grandes ligas americanas de béisbol. Y creo, creo haber entendido que tenía hasta incluso un anillo de campeón. Y he estado ahí, a ver de qué manera podemos localizarnos, porque eso puede ser un... A ver si nos está viendo, que nos llame. Un gran atractivo, un gran atractivo. Y sí que prometo, por lo menos, seguir insistiendo, porque sería un auténtico puntazo tener aquí a alguien que, por lo menos, haya participado en esas grandes ligas americanas. Y creo haber recordado que hasta incluso había ganado uno de esos campeonatos, que vamos, casi nada. Yo en béisbol reconozco que no estoy muy puesto. Es un deporte que siga, pero me parece interesante. Reside mucha gente venezolana en el sur. Al igual que en la isla, y hay mucha gente, o sea, hay gente en la isla que ha formado parte de las bases, o sea, de los equipos inferiores del mítico Magallanes. De también de béisbol de... Béisbol. 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 Béisbol y Arepa de Terno y Mecho. Y Guasacaca, ¿no? Y Reina de Mi Piada, ya. Bueno, mira, ¿listo? Sí, listo. Madi, ¿listo? Carlos, en la Liga Femenina 2 de Baloncesto se disputó el derbi entre el Ciudad de los Adelantados y el Clarino, la de Areva, en el pabellón de Aguere, en el pabellón Guardiostegra, con victoria para el conjunto del Clarino del Ciudad de los Adelantados, que se coloca como líder de la Liga Femenina 2 de Baloncesto. Y fíjate, por aquí me están comentando, me está comentando Eduardo Sández, nuestro realizador, dice, saluden a Canal 13 Digital Gran Canaria, que ya están emitiendo Fútbol 4. Además, Carlos, son... Van a sufrir. De todas maneras, hoy, pensando en ellos, hemos traído un contertulio. Son especiales seguidores tuyos ellos. Gran Canaria. Sí, sí, sí. Madre mía. Especiales seguidores tuyos al carnaval de los palomas, odios. No. Que te vieron el otro día como viniste disfrazado y te quieren llevar para allá. Bueno, yo iría. ¿Quién te vería en lo alto de una carroza? Yo me haría un viaje para allá. Yo me lo haría. Sí. A mí me gusta mucho Gran Canaria. Como isla, me encanta. Bueno. Es una isla muy bonita. Es una isla muy bonita, sin duda. Vámonos a publicidad. Enseguida estamos con ustedes en Tiempo de Tertulia. Un abrazo desde aquí también, pues, a nuestros amigos palmeros, que sí que son fieles. Llevan siendo fieles muchísimos años. Y, bueno, dar la bienvenida de que de hace pocas semanas para acá nos están viendo también en Gran Canaria. Y, según me comentó Eduardo Sández, pues, con muy buena aceptación. Y eso que hay veces que nos sale la venita ahí, pues... Vamos a tener que empezar a poner también aquí amarillo, ¿eh? No, no, no. Yo, aunque me estén viendo, me irrita. No, no. La decoración está guapa. Yo creo cada uno en su casa, cada uno en su casa. Y yo, oye, Riffy Raffet, terrible, espectacular, entre Quique Setién y Miguel Ángel Ramírez en medios y en redes sociales. No es broma, ¿eh? A un Skype con los de Canal 13. Ha sido, ha sido, bárbaro, como Miguel Ángel Ramírez, ha dejado, bueno, ha dejado caer, no, ha dicho que el que está filtrando todos los acontecimientos entre las ofertas y demás, y todo lo que acontece en unos WhatsApp internos que tienen, es el propio Quique Setién en los medios. Bueno, ahí va a tener polémica. Cuando parecía que el conjunto canarion se podía meter o iba a aspirar a esas plazas europeas, pues, parece que este tipo de cosas, bueno, este tipo de cosas, pues, no hacen más que enturbiar una buena dinámica. Han llegado a la realidad, ¿no?, al decir, uff. Bueno, ya no, ya no están tanto. Vámonos a Puli, enseguida estamos con ustedes. Ya se le acabó el orgasmo a un montón de chicharreros escondidos. Menos mal, menos mal. Y a los amigos de Canal 13, habrá una tertulia con cierto tinte amarillo. Nos vamos a Puli, enseguida estamos con ustedes. Pero hacendados los baratos. ¡Suscríbete al canal!